Te involucras, lo presenta, lo tal, y al final el basquete hacen estas cosas, es como una traición bastante, bastante fea. Muchachos, muchachos, muchachos. A Chuty le han robado una idea. Tenemos audios de Chuty hablando acerca de ello. Hola gente, ¿qué tal? Espero que todo bien. Os comento un poco lo que pasó ayer. Ayer la verdad que no os dije nada porque es que no me apetecía ni hablar, honestamente. O sea, me puse a jugar para play un rato ahí hasta que me durmiese y desconectar y tal. Pero la verdad que sí, esto me sentó bastante, bastante mal. Bueno, pero sí creo que ayer quería comentarlo y por eso no quiero que pase de hoy. Para poneros en el contexto del tuit, básicamente. Y sobre todo, porque hago la explicación. Primero, porque me apetece, básicamente. Y después, porque al final ya van muchos años que nos hacen cosas, que pasan movidas, que al final no salimos a hablar. Y parece que nos vamos de la liga por dinero cuando no es así. Parece como que nos favorece estas competiciones como todo lo contrario. Sí, parece como que, básicamente, por hacer un resumen, yo el año pasado voy a una reunión en la que todos los atletas y cosas así, como que tenemos que decir qué proyectos tenemos, qué proyectos queremos hacer y demás. Y bueno, pues básicamente yo llevo mucho tiempo un poco rayado, con la mosca detrás de la oreja, porque al final como el impedimento que tiene el freestyle, como para no ser un deporte oficial o como para no trascender a nivel mundial. De esto hablo en mi libro, que lo podéis comprar. En freestyle como forma de vida hablo de por qué el freestyle o la patea de rap como tal no pueden ser considerados un deporte. Y es por la barrera idiomática, entre otras cuestiones, pero si queréis saber, pues comprad mi libro. El ideal, que no pueda haber batallas en unas olimpiadas o cosas así, pensando ya muy, muy en grande, básicamente es el idioma. Bueno, es algo que nos han dicho siempre, por eso cosas como el skate pueden llegar hasta las olimpiadas y demás, porque al final los e-sports incluso, porque cualquier persona de España o de, yo que sé, Perú o de Colombia o tal, puede jugar con alguien de Rusia y no pasa nada, ¿sabes? Bueno, pues dándole así como un par de vueltas y tal, pues yo como que el proyecto que tenía y que comenté en total privacidad con ya la máxima persona con la que puedo hablar, o sea, en plan, no se lo conté a un amigo en una borrachera delante de 30 personas, o sea, esto es como información súper, súper confidencial, obviamente. Que mi proyecto es que yo estaba convencido que iba a ganar la Internacional el año pasado, estaba súper focus y vivía para ello prácticamente, entonces estaba convencido que iba a ganar y mi siguiente paso quería que fuese enfrentarme con, primero, todos los campeones de Red Bull de otros países, principalmente en Europa, pero hay también gente en Japón, hay como Red Bull en muchos países, entonces quería enfrentarme contra todos ellos y que es como lo que me gustaría para romper un poco la barrera, a largo plazo pensando en grande, porque mucha gente, el problema que tengo con esto, el enfado que tengo con esto, luego me explayaré más con esto, es que al final una idea que puede ser como súper transversal para nuestra disciplina, que puede ser súper impactante y como el siguiente paso ya definitivo, se convierte en un vídeo de contenido de un martes por la noche, ¿sabes? Entonces al final por sacarlo rápido, mal, sin decir nada, como tal, pues habrá mucha gente que piensa que es una mierda, habrá mucha gente que piensa que no tiene potencial, habrá mucha gente que tal, ¿por qué? Porque al final no está ejecutado, porque eso es una prueba, no es ni siquiera un piloto, es una prueba que se iba a hacer y que ahora sigo comentando. Como digo, al final la idea del proyecto tiene un porqué, es como, ¿por qué queremos hacer esto? ¿Qué puede ir? Y es en plan, hostia, ya... O sea, lo que quiere Chuty a deshacer, la batería de rap, institucionalizarlas como deporte, instaurarlas como tal, para que puedan ir a las olimpiadas, para que sean cursivas como deporte y se puedan vender de, ¿sabes? Comercializar de otra manera. Dos años compitiendo, solamente los hispanohablantes, la gente ya está cansada de que me enfrente 30 veces con Asesino, que es con ese enfrente 80 veces con Necros, que Mitos enfrente 104 veces con Mecha, el Gazi y sus pelón, esto 100.000 veces, o sea, en plan, vamos a abrir, vamos a hacer que gente como Blom, que a lo mejor se cansa de competir o de toque con los mismos tal, se enfrenten con el campeón, yo que sé, de Serbia, o se enfrente con... Que se abra el mapa, básicamente. Creo que da mucho más lore en general, muchos enfrentamientos nuevos, muchos más seguidores para toda la gente de la industria, muchas más reproducciones, o sea... Te abres a otros idiomas. Eso como un poco a nivel más básico. Luego, como os decía, incluso en un futuro poder presentarlo en unas olimpiadas, así la barrera del idioma ya está mucho más roto porque se ejecute bien incluso. Pero es complicado, igual la barrera idiomática con una IA... Complicado. Luego también como nivel, relación, un poco ambiente con todo. O sea, esto del año pasado no es de ahora, ¿eh? Esto es grún. Quiero explicar que no viene porque ahora me hayan pitado a hacer una semana en México, o sea, nada que ver. O sea, el año pasado dije, tío, muchas veces hay como mucha crispación entre países, incluso el propio Latinoamérica, Latinoamérica con España, tal, no sé qué. Digo, creo. Y digo, tío, y creo que sería guay incluso que una persona de Argentina, una persona de Chile, de México, donde sea, incluso pueda estar apoyándome y animándome un montón porque yo me estoy enfrentando con... Claro. ¿Sé? Con el campeón de Croacia. ¿Sabes? Entonces es como una manera de unir lo que muchas veces había fracturado por toxicidad, por muchos... Claro, ya serían los hispanos contra... ...entraventamientos, por muchas cosas tal. Digo, incluso para vincular lazos, como cuando yo veo el Mundial de Fútbol y juega, yo qué sé, Costa Rica contra, yo qué sé, Mozambique, y voy con Costa Rica, ¿sabes? Claro. Por cómo me han tratado allí. Bueno, la cuestión, empezamos a ejecutar, cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer. Empiezo a comentar cosas de tecnología, pero más allá de la IA, incluso con los típicos cascos que han sacado, sobre todo para países asiáticos, que muchas veces no hablan tanto el inglés, que es como que están muy limitados en inglés, y es como que siempre que vas allí, pues eso, entenderse puede ser difícil a veces estar, y bueno, pues ya todo el mundo habrá visto los cascos estos que te traducen al momento, pues en uno tiene un Inier, en el otro eso, incluso si era muy costoso, pues a lo mejor hacerlo con mecanografía, con las típicas personas que escriben súper rapidísimo los juicios que maneje ambos idiomas, y escribirlo y en dos pantallas, que en una salga el tiempo con las temáticas, en el otro la traducción de lo que está rapeando para el que no está rapeando, es una manera como de poder hacer una interacción real, porque yo puedo hacer una batalla contra alguien de otro idioma si no nos estamos respondiendo, pero de esta manera puede haber una interacción real, respuestas y todo eso. Eso es complicado, tiene que haber, claro, tiene que existir la parte de aludir a la otra persona respondiéndole. Cuestión, antes que nada decir que yo estoy 100% seguro que Gacir no sabía nada, o sea, por favor, que nadie de mi parte le diga nada, o sea, no lo que me gustaría. Porque no he hablado con él, pero es que estoy 100% seguro que no le han dicho ni que es una idea mía, ni que era un proyecto más grande, ni nada, o sea, le dirían con plan, oye, quieres hacer esto, y lo haría y ya está, ¿sabes? Cuestión, me dijeron que iban a hacer una primera prueba para ver si era posible, si no, si con esos métodos que habíamos hablado se podía, si no, que bueno, yo iba a competir en la internacional, que me iba a centrar en eso, pero que como solo iban a hacer una prueba, pues que ya me dirían. Y ya han grabado la prueba y la han publicado. Pero en principio lo iba a hacer Chemi, o sea, al final que es como muy amigo mío, muy cercano y demás. Qué barbaridad. Y era como, bueno, por un tema personal al último momento no pudo ir a hacerlo, iba a hacerlo Blanc, tampoco podía tal, llamaron a la Gacir, pues fue, lo hice tal, no sé qué. Pero todo esto, claro, contando que no era ni siquiera un piloto, era como una prueba en plan, oye, queremos probar esto, a ver qué tal, es como gracioso, a ver qué pasa y tal. Bueno, conclusión, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, no sé nada, no sé nada, no me dicen nada, no me dicen nada. Hasta que antes de ayer veo un tuit que dice en plan, como no sé, o sea, lo habréis visto vosotros de Red Bull que pone con plan, es posible romper la barra de idioma, no sé qué, y me quedé con plan, hostia. Digo, no creo, pero, pero coño. No sé si habrá salido bien la prueba y están convencidos y me van a decir ahora para que hagamos algo, no sé si tienen dudas y quieren testear, a ver la gente qué piensa, qué opina, qué idea pueden dar por Twitter o lo que sea, como para perfeccionar. Bro, a ver, si esto va a suponer la ruptura de Red Bull con Chuty, bueno, de Chuty con Red Bull, después de que le hayan hecho este feo, eh, cuidado, eh, yo no quiero decir nada, eh, ni mucho menos hacer alusión a otras marcas de energéticas, pero, ¿estás que después de esto, después de todo el tipo que ha trabajado Chuty con Red Bull, que le hagan esto? No sé ni idea, pero vamos, no creo que vaya tal, ya ayer me encuentro con la publicación de que evidentemente han hecho el proyecto, eh, no era una prueba, la han grabado, la han presentado como un piloto y la han expuesto como un plan, como si fuese, no sé, en fin. Honestamente, no es la primera vez que me pasa, eh, pero sí es verdad que esta es la vez como que me ha pasado con el proyecto más importante, yo al final, eh, intento ayudar en los proyectos de todo el mundo, o sea, nunca lo han dicho, pero entiendo que desde Urban Rooster lo podrían decir, desde cualquier lado, siempre, ¿quién ha empezado en una liga? ¿Quién hace una superliga? ¿Cómo sería? Oye, yo tengo tal proyecto, ¿cómo tú? ¿Cómo crees? ¿Doy mi visión? O sea, no me importa dar ideas, ayudar como los proyectos de los demás, eh, porque no vivo de dar mis ideas o de tal, yo al final vivo de competir, de improvisar, que es lo que me gusta, lo que tal, pero claro, una cosa es ayudar en los proyectos de los demás de manera desinteresada y otra cosa es que tu proyecto y una cosa que creo que es como tan importante si se ejecuta bien y si se da con la tecla como hacer el freestyle realmente a nivel mundial y que te lo pillen y te dejen fuera, ¿sabes? Yo honestamente soy una persona que incluso, bueno, sabéis lo que vas a hacer una semana a la última competición y en verdad hable por aquí, es una situación que no es cómoda, pero que, bueno, que lleve bien, eh, o sea, me considero una persona mentalmente fuerte y como preparada para todas las cosas de incertidumbre que suelo haber dentro de este mundillo, pero es verdad que esto me ha, me ha jodido bastante, de hecho hoy tengo un evento con Play ahora a las 7 y voy pues porque tengo que ir, mi trabajo al final vivo de ello, me he comprometido con, no les voy a dejar tirados el mismo día, pero honestamente no me apetece ni salir de mi casa eh, jodido, sé que para mucha gente puede parecer exagerado, pero es verdad que que, tío, como tú inviertes mucho tiempo en una idea, cómo puedes mejorar una disciplina que te gusta tanto, te involucras, lo presenta, lo tal, y al final vas que te hacen estas cosas y es como una traición bastante, bastante fea y nada, básicamente eso, seguiré con los eventos, hoy tengo uno, creo que el martes me voy a Chile si no me equivoco, eh, pero yo creo que por redes voy a estar un poco inactivo estos días, lo que necesite, porque la verdad que ya es como, cansa un poco, satura un poco, o sea, es verdad que, bueno, muy bien que tenemos ciertas situaciones, estamos preparados para ello, vivimos de nuestra cabeza y de nuestra fortaleza mental muchas veces pero verdad que últimamente ya son como muchas cosas en contra, muy seguidas, sin ningún sentido y, y prefiero estar tranquilo, prefiero airearme como he dicho, estoy 100% seguro de que Gacir ni siquiera lo sabía, o sea, no creo que la culpa sea de Gacir ni el problema sea de Gacir, entonces por favor, no, no le digáis tonterías pero necesito descansar, así que nada, gracias por el apoyo como siempre y ya vamos hablando Pues, a ver, la idea como tal me parece una ideaza se ha ejecutado mal, rápido y corriendo y además pisándole la idea a Chuty sin contar con Chuty que me parece una colada siendo Chuty atleta de Red Bull habiendo Chuty trabajado tanto tiempo con ellos, tal me parece mucha locura y muy feo, eh, y poco se está hablando en realidad de todo esto porque es que, claro, esto podría dar el next level a las batallas y llevarlo, ya te digo, más allá de la barrera idiomática, eh, de tratar de presentarlo, ¿no? como deporte, oficializarlo de esa manera, aunque yo del todo, pues no estoy de acuerdo con, con la etiqueta de deporte, yo pienso que, que las batallas son un arte deportivizado pero que no deja de ser arte, entonces, bueno, si nos da ciertos beneficios esa etiqueta de arte pues por qué, o sea, de deporte, pues por qué no, ¿no? como ir a unas olimpiadas o que existan más fandoms de, pues, multilingüísticos pero, hostia, lo que hace Red Bull al final es pisar la idea a Chuty y sacarla por la tangente de manera totalmente unilateral y dejándolo fuera de la ecuación a un tío como Chuty, o sea, es que no, no es cualquiera y es alguien que ha trabajado con vosotros, o sea, es que me parece prácticamente inintendible este, esto, ¿qué consecuencias tendrá? hombre, pues no sé si Chuty querrá seguir trabajando con Red Bull a lo mejor cumple este año y dependiendo un poco de lo que ocurra en Internacional dices, bailas, o se cambia la competencia o a lo mejor ya solo FMS o yo que sé no sé, pero evidentemente Chuty no tiene que estar a gusto con esta gente por el feo que le han hecho, así que veremos a ver qué ocurre pero esto puede cambiar muchas cosas, ¿eh? que no le estamos dando importancia y tiene mucha, ¿eh? por muchos motivos por el feo Chuty, porque Chuty a lo mejor no sigue con Red Bull porque a ver, esto a lo mejor se ha ejecutado mal y realmente hemos perdido una oportunidad o no, quién sabe pero, joder, se abren muchos caminos y muchas vedas ahí por una gestión de Red Bull que presuntamente hablando parece que le han robado la idea a Chuty así que, nada muchachos, ahí estaría, dicho por el propio Chuty que le han pisado la idea y el proyecto que quería avanzar y encima no han contado con él nada más muchachos, like, comenta, suscríbete, vente a Twitch te dan un problema en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo te despido Rodrigo Casado, paz